Llegué de Paraguay junto a las voluntarias Espínolas el lunes por la mañana, después de 15 días en una experiencia misionera junto al voluntariado Espínolas y las hermanas esclavas del Divino Corazón. Una experiencia verdaderamente maravillosa poder compartir en Ayola, junto al pueblo paraguayo, este encuentro con Cristo, en los hermanos, a través del apoyo escolar, de llevar el Evangelio, de compartir con cada familia que está sufriendo, pasando necesidades y hacer de ese encuentro con el hermano un encuentro verdaderamente de amor, así como Cristo nos enseñó, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Y esta obra grande que lleva el voluntariado Espínolas, esta congregación y este movimiento, además de la evangelización, la educación, bueno, enriquece a nuestra cultura y a nuestros pueblos. Allí nos hemos encontrado, los argentinos, aquí de San Carlos Centro, de Jujuy, junto también a misioneras de España y algunos de Paraguay. Entonces, ha sido una experiencia de evangelización y de encuentro fraterno muy bonita, muy bonita. ¿Cuántos jóvenes de acá fueron y cuántos eran allá en esta actividad, en esta misión que realizaron? De aquí han ido 10 voluntarias conmigo, 11 en total, han venido 2 de Jujuy, una religiosa y una joven, y han venido 5 de España, 2 religiosas y 3 voluntarias, y se han sumado de ahí, de Paraguay, que nos han recibido también alrededor de 4, 5, 6 jóvenes. ¿Y cuántos días en total estuvieron, padre? Nosotros hemos estado las dos semanas de la evacuación de julio, desde el domingo 7 de julio hasta el domingo pasado allí. Las voluntarias españolas son las que hacen un seguimiento un poquito más y ya se quedan hasta septiembre. Bueno, entonces, una experiencia realmente maravillosa que vienen haciendo todos los años y que seguramente van a repetir el próximo. Es así, la Congregación de las Esclaves del Divino Corazón, tienen casa en Europa, en América, y grandes centros de misión. Uno de los centros de misión es Angola, otro de los centros de misión desde hace años es Ayolas. Bueno, este es el quinto año ya que desde San Carlos Centro participan de esta misión y de esta tarea apostólica. Así que, una linda oportunidad para haber compartido también como sacerdote el ministerio. Bueno, padre, también queríamos consultarle en cuanto a las actividades para este fin de semana, ya de nuevo aquí en el ruedo, si se quiere, y los horarios también de las celebraciones religiosas. Bueno, los horarios aquí hay que repasarlos. Sábado aquí en San Carlos Norte a las 18 horas, aquí en el Templo Parroquial 19 y 30 horas. En Hesler, 19 y 30 horas también el sábado. Y el domingo por la mañana, 8 y 30 horas aquí en el Templo Parroquial, 10 horas en San Carlos Sur, 10 y 30 en Estación Matilde, y por la tarde, domingo, 18 y 30 horas en San José, y 20 horas aquí en el Templo Parroquial. También invitarlos para el próximo lunes 29, el Día de Santa Marta, vamos a celebrar la Eucaristía en Acción de Gracias por todas las Amas de Casas. Así que todas aquellas Amas de Casas que quieran acercarse, a pedir, a agradecer, celebraremos la Eucaristía en el Templo de San José Obrero a las 15 horas. Próximo lunes 29 a las 15 horas. Bueno, padre, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, que Dios les bendiga y nuestra madre de Guadalupe las proteja siempre.